. Hijoera que fue, mi amigo ¿Pero a qué o qué, papá? Sí, pero, no estás en el misterio Oye, supongo que nos trajiste aquí para algo, mi amigo Vamos a hablar a tus amigas, ¿ok? Mis amigas del otro día te parecieron chiditas, bonitas, mamitas Hoy vas a conocer a una muy especial Especial Esa es una delicateza en mí Willy, hay que ir a mí Ahora escucha la historia que voy a contar Una chica muy particular Su cuerpo ya tiene un encanto especial Y la mía se cautivará Sus manquillas se peinan en ambos lados Lo que venga en la hiebre a bailar Y ni para la pegada y su lápiz labial Su perfume no puede fallar Todos la vieron llegar Nadie la puede ignorar Es la chica más preciosa del lugar Lo meneas, meneas, chapocho La chamata nunca parada de bailar No meneas, meneas, chapocho La chamata nunca se cansa de bailar Las muchas ya me odian pues hay que bailar Así casi les bajo a ganar Con tus curvas perfectas sin caminar Abro pista no más con pasar Los latines no ofrecen la comodidad Y el cariño me quiere encontrar Sin embargo no vivo no más pa' bailar Pa' que todos me puedan mirar Todos me quieren llegar Nadie me puede ignorar Soy la chica más preciosa del lugar Lo meneo, meneo, chapocho Las chamatas no me paran de envidiar Yo veo, veo, chapocho Las chamatas no me paran de envidiar Arriba la escola ¡Ahhh! ¡Whee! ¡Huuu ya! ¡Ahhh! 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 Todos la vieron llegar, también la fue de ignorar, es la chica más preciosa del lugar. ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! Gracias, Cristinita, Trapito, Edvardiús, Ime, Cristinita, y gracias a todos. Hagamos una pausa en la grabación.